Gracias a Dios hemos terminado el tercer torneo, o sea, el torneo Apertura. Así que, bueno, estamos evocados ahora este sábado 23, hacemos la fiesta que hacemos en cada torneo que se termina, hacemos la fiesta en el Club River. Así que, bueno, está todo en marcha. Gracias a Dios ha finalizado el torneo con mucho éxito, sin ningún problema, como tiene que ser, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos que la gente responda como ha respondido siempre. ¿Espera mucho público, mucha gente? Sí, gracias a Dios. Hasta ahora te digo más o menos el sondeo que hemos hecho. Yo le calculo arriba de unas 700 personas, 800 quizás. Todavía faltan entregar algunas cositas más, pero por ahí estamos. Creo que, así que... La fiesta que tendrá la fiesta, ¿cómo va a ser? Y la fiesta, primero, bueno, unas palabras alusivas, como siempre, de la Presidenta, la Claudia y yo, como vice. Y después va a haber varios esqueces de distintos equipos que van a presentar. Después va a haber la entrega de premios, por supuesto, con todos los equipos correspondientes, del primero al décimo. Y va a haber una elección de reina y rey también. Vamos a tener un jurado, creo que de lujo, si Dios quiere, la gente me responde. Así que ahí después baile, y va a haber algunos esqueces también de baile, tangos. En fin, una fiesta que hemos programado como la hemos hecho siempre, que la gente ha ido, siempre se ha ido muy satisfactoriamente del Club River, porque se han divertido sanamente y por eso nosotros trabajamos para esto, para que todo el mundo después, viste, tenga su fiesta, como quien se dice. Bueno, siempre, bueno, me toca a mí estas cosas, pero bueno, ya estoy acostumbrado a esto, sí, sí, no. Este torneo último de apertura lo ganaron el equipo Las Estrellas. Un equipo que, muy buen equipo, la verdad que realmente tengo que decir que lo ganó de punta a punta porque ganaron todos los partidos que tuvieron que ellos jugar, los ganaron todos los partidos. Y pienso que es un equipo campeón.